Bueno, ahí está entrando la expresidenta de la República, acompañado de un secretario. Saluda. Y está entrando a esta citación de Bonadio. Ella consiente un empresario, ser funcionario de su gobierno, nuevos hechos. Tendrá que hablar de obras viales, de gas licuado, porque está imputada por irregularidades en obras públicas viales. También el tema de ferrocarril por cohecho y por los sobreprecios en los corredores viales y la compra de gas natural licuado, por la que también se está investigando Julio De Vido. Subsidios a los colectivos, subsidios a los trenes. Claro. Y además los vuelos a Santa Cruz, ¿no?